Empezamos en el día, nos amamos en la noche Si tú me dices amor, si tú te ando en mi amor En la noche, en el día, yo te doy calor Aprenda lo que hoy, mamita yo le doy Yo le hago que brille, que brille como el sol Ella es mi vida, la mujer de mi vida Tú eres la preferida, la que siempre está en mi vida Tú eres la escogida, la que nunca se me vira A mediodía nos toca, no echamos un puro en el día Baby yo te canto mi melodía Te agarro con todo mi niña chiquilla Mi morra morena güería Si tú me dices amor, yo te ando en mi amor En la noche, en el día, yo te doy calor Aprenda lo que hoy, mamita yo le doy Yo le hago que brille, que brille como el sol No te es silenciosa, una rabia rabiosa La hago mi esposa Ella nunca vuela, le cortamos la ala Ya no es mariposa Ella tiene pozo, yo soy su esposo Ella mi esposa Con esa silueta me pide paleta Pensamos en el día, nos amamos en la noche Pensamos en el día, nos amamos en la noche Pensamos en el día, nos amamos en la noche Pensamos en el día, nos amamos en la noche En la noche esta mujer que me atrapa Nos vamos al coche Me agarra, me toca, le bajo el broche Le hago lo que a ella le es gustar En el día, una melodía Fumando la escobilla Nosotros sin la villa Ella senta en la silla Me siento yo en mi trono Como si fue el mesilla La agarro de la villa Yo mismo ella perdona lo que hago A veces no perdona, pero sabe lo que hago En la disco yo la invito a donde quiera Se lo pago en la vida Los sentimientos a donde quiera salen caros Cuesta lo que cuesta Subimos la cuesta Tenemos propuestas Tenemos la suma Tenemos la resta Nada a mí me cuesta Como te la sumo Fumemos la buena Joder, guarumo Pasamos la noche y me la fumo Me la consumo Ella es una diosa Ella no es religiosa Pero le gusta el party Cuando se pone encendida bien movita Me gusta como se lo puse otra vez Me dijo esa noche como se lo es La mujer del récord KC J.J.Q., J.Q., 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 J.A.N.P., La Pueba Record Y ya te usaste pa' los de Facebook, pa' las del Facebook Nosotros somos, estamos activados, 24-7 lo tenemos acá Nunca se olviden, ustedes siempre andan en nuestra mente Gracias